Soe, lava fundida que emana desde las entrañas de la tierra, que fluye y se transforma. Ni piedra ni roca, ni mineral ni cuarzo, dura como la roca, frágil como el cristal. Transmito energía. Combinación de formas y texturas. Color intenso y profundo. Mezcla de mis antepasados, conectado con mis raíces. Reflejo que entre tanta oscuridad, puede verse. Música 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 Música